Sirva Tuve miedo a fracasar, tuve miedo de no ser aquel hombre que ella quería Porque ella era mi sol, mi vacío, mi gran amor, hoy solo quedé muy triste Ella fue que traicionó, ella fue que se burló al reír de mi cariño Y yo, no que la quise tanto, nada de con la dulzura y ella solo dijo adiós Por eso esta noche Aquí en Santiago Chile compadre Trataré de embriagarme Y también recordar aquel día de Navarro que ella solo dijo adiós Por eso esta noche Haría tantas cosas esta noche Abriré esa vieja herida Con este licor tomaré y recordaré Su triste despedida Sirva Siga Por eso esta noche Trataré de embriagarme Y confiaré recordar aquel día tan amargo Que ya solo dijo adiós Por eso esta noche Abriré esa vieja herida Con este uniforme Tomaré y recordaré Soy triste, despedir y la sirva Y las palmas arriba Las palmas arriba, arriba Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando ¡El grito! ¡Vamos, comence! ¡Rigo! ¡Vamos, comence! ¡Vamos, comence! ¡Vamos, comence! ¿Cómo dejar de amarte? ¡Como no lo sé! Si enfrentas en mi mente ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar? Si ya eres mía Siempre en mi brazo Si usted dormía Voy a pedirle adiós ¿Qué voy a hacer? Calme en mi dolor ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo dejar de amarte? Como si estás en cada cosa, como quisiera verte ¿Cómo dejar de amarte mi vida? Que en cada pensamiento apareces tú Como dejar de amarte ahora, como si estás en cada cosa, como quisiera verte Una mensual Pide de la comuna Lomaco, novena región de Chile Para todos Santiago y San Bernardo Los Charlos ¡Cinema! ¡Cinema! ¿Cómo lo hice? ¿Panela Fabas? ¿Dónde estaba la gente del San Bernardo que me habían olvidado? Recorrimos tantos kilómetros para estar con ustedes Un millón de gracia, los sombreritos arriba hasta la noche Lo que tenga es un héroe mía, los sombreritos arriba hasta la noche ¡Rigo! ¡Digo! 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 Como mejor que amarte ahora, como si estás en cada cosa como quisiera verte ¡Digo! 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 ¿A quién está Bernardo? ¡Nada más! Una vez más ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Tenquilla Record! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Ahí se los van! ¡Muchísimas gracias! ¡Contento de poderlos haber tenido acá esta noche! Gracias a los charros de la comuna de Lomento ¡Ya sé yo! ¡Tenquilla Record también, por supuesto! Bueno, bueno, traído esta noche a los charros de la comuna de Lomento ¡Desplausos cariñosos para pedirlos! ¡Y será hasta la próxima avenida!